Estamos inundados de hace años. Siempre acá he estado inundados. Ahora, este año, ¿qué pasó? Este año hemos estado dos, tres veces inundados. ¿Y ahora volvió el agua? Ahora de vuelta, sí. ¿Cuándo? Y hace dos días. ¿Hace dos días? ¿Desborda el río? Desborda. ¿Río Medina? Sí, Río Medina. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué respuesta han tenido? No, hasta ahora ninguna. Sé que anda una máquina en el río, pero no sé qué pasará. ¿Ustedes ya están acostumbrados? Este es tres burros, entonces. Sí, bueno, ¿qué va a ser? Ahora hemos salido obligados a comprar cosas para los chicos. Coman, no tenemos nada. Así que hay que salir. ¿Hace dos días, entonces? Hace dos días, sí. ¿Cuántas familias están? Y acá en los agudos hay varios. Son más de 300, yo creo. ¿300 familias? Sí. ¿Y viven todos los años la tortura del agua? Todos los años. Ahora este año nos ha tocado más, porque mire, ahora todavía estamos en el aire. ¿Ya casi cerca del invierno? Sí, cerca del invierno y todavía con agua. ¿Y esto cuándo comenzó? ¿En diciembre? Esto ha empezado en febrero. ¿Febrero? Todavía no termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!